Voy a cara we con ore Kabumù lusako e your 세 Voy a cara we con ore Boya a cara we con ore Kabumù lusako e your 세 Da Tunミ la bacha Tunミ la bacha Yu distributerots ¡Tuna vira benscha! ¡Tuna vira benscha! Voy a cada hueco Cuatro de ustedes Voy a cada hueco Voy a cada hueco Cuatro de ustedes Tu na vibra manch определirás Tu ve mi gusto tu nabirá marcha Tu nabirá marcha Tu nabila bacha, tu nabila bacha Tu nabila bacha, tu nabila bacha Tu nabila hué colore, boyakara hué colore Kambungulusa pecholose Boyakara hué colore, boyakara hué colore Kambungulusa pecholose Kambungulusa pecholose Kambungulusa pecholose Kambungulusa pecholose Tu soketu kumila kumunga nolua bufumo. Ya, unila, kamba we story, moda chikem. Yagen, na nako, neetolo le chikomila gaina guayagala. Unatama nyitia chikomila chikomila chikemboa. Akati emboa ule, yagenza akoko kwe tolo la kemboa zivayo, na jukila. Tiaa, bobo mikose mongole nungam. Nuko nkona gate. Tumanyo wasa ule kola chibu, ukugulila o. Katinako ukuna gate, simanyo owa mkumiwa gate ya mumatiza atia. Na embo lampala ya mumatiza. Uruvanyuma na kula o gate, na yogere nsonga ye, na tumulila nekweyali ye taga. Uruwa lero, zendi mjulizi. Ngebi ntuwyo nebi sokeru wako, barikoze. Ngebi, watali na chikomila chikomula mwle mesa. Uyimi liyawande. Akati ngenda kupasaba. Umangu mwala na embo anaba mazo kutuka wanurvanywa. Jakuita na familia. Jakuita hapazade. Bagjibigate kubana babu wano. Nga, no mungoro umangu mwala mazeu kutuka. Ngeenda kuwa niliza kuchitutu kuno. ya la cual es la que tú 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 no se manifieste la agenda con la tabla to soar no la endos a la que fue fuga haití mumpulize a la imbibu teco fue fuga kukwaga piscina bwetu tefuga please of all of us all manana a ti miki dice ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Ne wataba na lingue rimejeka Na moho mukama haba wanite Echidi wajimundire Echidi wajimejoline Mungama toba salite Mungama haba la hukante Mungama jawalia kwekada Yesu kwa maloko la vange Tufana na kava rota Uone tuimba uluimba Chibukama chikose wanange Echidi wajimundire Echidi wajimundire Chibukama chikose wanange Mungama haba la hukante Mungama te wajimundire Wevale Mungama mungange wevale 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 Mungama mungama uluwani rite Wevale 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 Mungama mungange wevale 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 Mungama mungange wevale 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 Mungama mungama uluwani rite Wevale Wevale Mungama mungama uluwani rite Mungama uluwani rite Mungama uluwani rite Mungama mungama uluwani rite Mungama uluwani rite Rafael 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 Luis Curtis Jorge Mi Sweet Daughter Mi vida Váfora Be ص Quase Un L La peine Z a tira um la vida isis idia de arena o colempe say what am i am at all in of colempe zoom nene uri masao waga da oe wajibu li tu cuya mongalo natuwebaza katitugera fosabila vanavano gatte vasate babwe boven yili babata deko emikono embada yabwe a genda huwela wongena kuzomwezi y en el fútbol y la esa vayona mucho de que te volando y manamuete mondio aquí timón jocía banamu walia en baga ya we're going to cover a o esawa yona yonah 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 y en la 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 ya doctor josephs wadane mama yaliko toilet paper gavivimuli eviti imbibuwa katititua gale vivele webitio tuwagire avana vano hula bange mbaga ya webera yachi ya chitibuwa siku vanti abazade tibali nansi imbi vazade wa eva inovusobozi neyengeli okajotusoro kwenye gira mwanafe okusamwe chitibuwa tuvega ilide contribution yoyuna ya makulinyo katitukenda mama mama wpusamme wakuisu ya hini habani mwenda waji glory be to the lord inatique hallelujah Glory be to the Lord in the highest Everybody sing Alleluia Everybody sing Alleluia Everybody sing Alleluia Everybody sing Alleluia 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no.